bueno y ahí va mi primer pachonda ademola adulto, que tengo ya varios kokum, pero este es el primero que voy a sacar y aquí está, que aún no he estirado, no he recogido las alas del todo y todavía no tiene los colores y como veis, es muy bonito esta especie de cetónido aunque en la cámara no se aprecian los colores de amarillo intenso que tiene ya se puede ver algo bueno, ya haré otro vídeo sacando algunos más